Bienvenidos. La directora del FMI pide intensificar los esfuerzos sobre las monedas digitales de los bancos centrales. En este fascinante vídeo, exploramos las declaraciones de Cristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional FMI, quien ha instado a intensificar los esfuerzos en torno a las monedas digitales de los bancos centrales. A medida que más de 140 bancos centrales de todo el mundo estudian activamente la posibilidad de implementar estas monedas digitales, Georgieva señala que aún quedan muchos elementos por resolver. Descubre cómo estas nuevas formas de dinero podrían revolucionar la economía global y transformar la forma en que realizamos transacciones financieras. Exploraremos los beneficios potenciales de las monedas digitales de los bancos centrales, como la eficiencia en los pagos, la inclusión financiera y la reducción de la dependencia de las monedas tradicionales. Sin embargo, también examinaremos los desafíos y las preocupaciones que surgen en torno a su implementación, como la seguridad cibernética, la privacidad y la estabilidad financiera. Acompáñanos en este apasionante viaje mientras analizamos el futuro de las monedas digitales de los bancos centrales y su impacto en la economía global. Únete a la conversación sobre cómo los esfuerzos deben intensificarse para abordar los elementos pendientes y garantizar que estas innovaciones monetarias sean beneficiosas para todos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional FMI, Cristalina Georgieva, ha hecho un llamamiento este lunes, 19 de junio de 2023 en Rabata, intensificar los esfuerzos internacionales para tomar una decisión sobre la moneda digital de Banco Central MDBC, que se presenta como una alternativa a los riesgos que puedan suponer los proyectos privados de criptomoneda. En el contexto de su viaje a Marruecos para informarse sobre los preparativos de la Asamblea Anual del FMI FMI y el Banco Mundial que se organizará el próximo octubre en Merekesch, Georgieva indicó que estamos en un punto en el que mucho aún no se ha decidido. Habrá que intensificar los esfuerzos para tomar una decisión sobre este tema. La directora generente del FMI hizo hincapié en la gran importancia que da la institución a esta tecnología y apuntó que al menos 140 bancos centrales en el mundo están en fase de experimentación, mientras que 10 países, entre ellos China, están en fase final, pero añadió que otros bancos centrales pararon las discusiones sobre el tema porque no es fácil. Hay un gran cambio impulsado por una revolución digital en la que el papel de la moneda fue fuertemente impactado. Hay que reconocer que si no actuamos rápidamente vamos a perder la oportunidad y crearemos riesgos para nuestro futuro. Esto, aseveró. Georgieva defendió las ventajas de las MDBC para permitir mayor acceso a los servicios bancarios y mayor inclusión financiera, además de que ofrecerá menor coste, además de una mayor rapidez y agilidad de las transferencias bancarias transfronterizas. En el mismo sentido, explicó que el coste de las transferencias se sitúa en un 6,3%, lo que supone una pérdida de 45.000 millones de dólares entre los intermediarios. La directora general del FMI apuntó que para conseguir una transición exitosa hacia la moneda fiduciaria digital hace falta un sistema de interoperatividad entre los países y añadió que el FMI está trabajando sobre una plataforma mundial de la moneda digital de los bancos centrales para hacer frente a los riesgos que podría generar la transición. Un dinero diferente. Entre los bancos centrales que miran con interés a las MDBC están tanto el Banco Central Europeo, BCE, como el de Inglaterra. En anteriores estudios elaborados por los expertos de estas instituciones, se evaluó los posibles efectos que tendría esta nueva forma de dinero. El mayor temor al que hacían referencia es el de provocar un colapso bancario, y para evitarlo, tanto en el caso del BCE como en el del BOE, sugerían establecer límites a la cantidad de MDBC que cada ciudadano puede amasar. En resumen, las monedas digitales de los bancos centrales representan una nueva frontera en la evolución del sistema financiero global. Como ha afirmado la directora del FMI, Cristalina Georgieva, es fundamental intensificar los esfuerzos para abordar los elementos pendientes y garantizar una implementación exitosa. A medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más digital, es imperativo explorar las oportunidades y desafíos que estas monedas digitales presentan. Al ofrecer mayor eficiencia, inclusión financiera y seguridad en las transacciones, estas innovaciones tienen el potencial de transformar la economía y mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Sin embargo, también debemos abordar cuidadosamente las preocupaciones en torno a la seguridad cibernética, la privacidad y la estabilidad financiera. La colaboración entre los bancos centrales, los reguladores y los actores del sector privado será clave para encontrar soluciones adecuadas y construir un futuro financiero sostenible. En definitiva, la implementación de las monedas digitales de los bancos centrales es un proceso complejo pero emocionante. Es hora de intensificar los esfuerzos, trabajar juntos y dar forma a una nueva era de transacciones financieras seguras, eficientes e inclusivas. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. No dudes en dejarnos tus comentarios y opiniones sobre este tema tan relevante. Juntos, podemos impulsar la evolución de las monedas digitales y su impacto positivo en el mundo. Hasta la próxima. Si te ha gustado nuestro vídeo dale un me gusta y altiva la campanita. Un saludo.